Es una copia de primera generación, producida para CNE Mastertronic. Este videocassette con sonido incluido está protegido por copyright. La película o programa que contiene sólo puede exhibirse en domicilios particulares, sin acceso al público en general y donde no se exija el pago de una entrada. Queda prohibida cualquier otra forma no autorizada de exhibición, emisión, publicación, difusión, edición, reproducción, venta o alquiler, en la totalidad o en parte. Esta prohibición puede ponerse en vigor por la fuerza de la ley. Arsenio Lupin contra Sherlock Holmes ¡Gracias! Lupin contra Sherlock Holmes Un extraño incidente en París dio lugar a la mayor confrontación ocurrida en este siglo. Esa es la dificultad, profesor. Verá, este escritorio ya ha sido vendido. ¿Y por qué no le devuelve el dinero al comprador? Además, este escritorio me gusta mucho y quiero llevármelo. Debe ser usted razonable, profesor. Mis amigos, mis ayudantes e incluso yo mismo dejaremos de ser sus clientes si usted no me vende este escritorio. Eso no significa nada para usted. Profesor. Profesor, este hombre es el comprador del que le hablé. Este caballero desea el escritorio a toda costa. Eso no podrá ser. He comprado este escritorio a petición de mi jefe y estoy aquí para llevárselo. Señor, soy el profesor Gelbois, miembro de la Academia de Francia. Este viejo trasto no tiene valor para ustedes, los aficionados. Además, no creo que su jefe tenga poder alguno contra mí, ni siquiera si va a juicio para conseguirlo. Eso es absurdo. Son 65 francos, ¿verdad? Déselos a este caballero. Y lleve el escritorio a mi casa. Pero, profesor... Inmediatamente. ¿De acuerdo? Señor, muy bien, señor. Gracias de todas formas. He hecho una buena adquisición por solo 65 francos. Ese comerciante no entiende de antigüedades. No tengo nada que decir. Si solo este billete de lotería ganara el primer premio. Bel 230514. Amén. S-T-R-A-T-I... No sé qué sigue. Quizá sea el nombre del antiguo propietario. Es una exquisita obra de arte de la primera mitad del siglo XVIII. Mire los acabados y la construcción. Le entiendo, profesor. ¿Y cuánto quiere que yo pague por ese viejo trasto? ¿Mil francos o dos mil francos? Por Dios, varón. Está usted equivocado. No dije que fuera a venderlo. Al contrario, después de todo, tuve que pagar mucho dinero por él. Solo pensé que usted vería rápidamente su valor, ya que esto le interesa. ¿No le parece? ¿Varón? Estos son los documentos del banco. Gracias, Blade. Puede irse a casa por hoy. Gracias. Le veré después, varón. Es usted afortunado, varón. ¿Dónde y cuándo consiguió una secretaria tan hermosa? La contraté ayer. Dice que viene de un famoso colegio suizo. Es una secretaria bastante capacitada. Ya lo veo. Al fin va a dejar usted su larga y solitaria vida, ¿verdad? ¡Ah, tonterías! ¡Qué pandilla de directores incapaces! No es necesario que me informen a mí del número premiado de la lotería de beneficencia que organiza la dirección de mi propio banco. Déjeme verlo un momento. Es que sabe usted, yo coopero un poco con la lotería de beneficencia. Y, bueno, el mío no será un número premiado, pero... Un, a ver... Un, dos, tres... Un, cero, cinco... ¡Uno, cuatro! ¡He ganado el gordo! ¡Un millón de francos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Póngase, Geluá! ¡Geluá! ¡Oh, pero... ¡Que alguien vaya a buscar agua inmediatamente! Muy bien, lo que usted ordene, varón. ¡Un millón de francos! ¡Un millón de francos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué ocurre, papá? ¿Que qué ocurre? No te asustes demasiado. Tengo el primer premio. ¡He ganado un millón de francos! ¿Un millón de francos? Estás bromeando otra vez. Dijiste lo mismo el otro día. ¡Es cierto! ¡He ganado el primer premio de la lotería de beneficencia! ¡Te compraré todo lo que quieras! ¡Un millón de francos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡El escritorio ha desaparecido! ¡Un millón de francos y el escritorio ha desaparecido! Estoy seguro que estaba aquí el escritorio. ¿Eh? ¡Un millón de francos! ¡Suzán! 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 ¿Dónde has puesto el escritorio de mi estudio? Es que no lo sabes. Vinieron unos hombres y se lo llevaron hacia la propiedad del varón Otolec. Dijeron que tú se lo habías ordenado. ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡No puede ser! Así es como ocurrió. Pensar que un hombre rico como Otolec... ...como Otolec... ...me iba a hacer una jugarreta como... ¡Inspector Ganimar! Este caballero tiene problemas. Yo soy Ganimar, inspector en jefe de la policía. Dice que le han robado su viejo escritorio. ¿Un viejo escritorio? Lo siento, perdone. ¡Inspector! El escritorio se lo llevaron los hombres del varón Otolec. Eso he oído, pero los hombres del varón Otolec declaran que son inocentes. Eso no puede ser. Además, en uno de los cajones de ese escritorio... ...había un billete de lotería premiado con un millón de francos. Sí, también he oído eso. Pero, profesor Gervois, no hay evidencia de que usted comprara el billete premiado. ¡Inspector Ganimar! Profesor Gervois, como ya sabrá, tengo más casos de los que puedo atender... ...desde que París está plagado de grandes criminales. Hasta el gran ladrón Arsenio Lupin todavía no ha sido arrestado. No me dé más problemas por una tontería así. Por enfin, acompañe al profesor Gervois. Sí, señor. ¿Un millón de francos a beneficencia? El profesor Gervois, un miembro de la Academia de Francia... ...acepta distribuir un premio de lotería de un millón de francos... ...entre los ciudadanos pobres, siguiendo el consejo de Arsenio Lupin. Además, el billete premiado ya ha sido entregado al Banco Industrial de Francia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Imposible! ¡Oh, no! Hubo un informe acerca de la aparición de Lupin en Londres... ...poco después de ese incidente. Pide estos periódicos, señor Holmes. Todos los periódicos hablan de Lupin. El misterioso ladrón Lupin ha aparecido en la ciudad y ha vuelto a llevar a cabo un gran golpe. ¡Lupin, Lupin, Lupin! ¿Qué demonios estará haciendo la policía parisina? Eso me hace recordar... ...cómo Lupin conoció el escondite del billete premiado antes de que el número se supiera. Eso es sencillo. Lupin no sabía que el viejo escritorio contenía el billete de lotería. El billete ganó el gordo de un millón de francos. Solo fue por casualidad. Entonces el verdadero objetivo de Lupin era... ...un mensajero a estas horas. Yo iré a ver quién es. Apuesto a que esas dos cartas son de París. ¿Eh? Pero ¿cómo lo sabe usted? Verá, solo lo adivino. Los franceses no creen que el correo llegue a salvo por el estrecho de Dover. Lupin, por tanto, envió dos cartas. El servicio postal de Francia no es mejor que el inglés. ¿De qué trata la carta? Léala. Lupin nos envió un aviso previo del crimen que cometió. Le rogamos amablemente que venga para inspeccionar el caso. Valón León Notolec, presidente del Banco Industrial de Francia. Señor Holmes. Pues bien, esta carta dice... Querido señor Holmes, conociendo su renombre, me permito aconsejarle. No se involucre en el incidente que ahora se le pide que investigue. Si lo hace, no solo le aportará un grave resultado, sino que todos sus esfuerzos serán en vano. Espero que evitará caer en tal humillación. Así que quédese en su confortable hogar de Baker Street. Dele recuerdos de mi parte a Watson, en el nombre de la amistad. Firmado, Arsenio Lupin. ¿Qué tipo tan presuntuoso? Lupin se enteró del contenido de la carta del banco, seguramente. Exacto. Esta carta es un desafío para mí. ¿Qué descaro tiene? ¿Quién se cree que es mi jefe, Holmes? Démonos prisa, Watson. El juego ha comenzado. ¡Lean, lean, lean este periódico! La más grande confrontación de este siglo. Lupin contra Sherlock Holmes. Todas las noticias las encontrarán en el eco de Francia. ¡Cúmprenlo ya! ¡Se están vendiendo todos los ejemplares! Desatendido el consejo de Lupin, un famoso detective de Inglaterra ha llegado audazmente a París. Los lectores que amen a Francia lo recordarán. En el pasado, la flota de Napoleón sufrió una gran derrota por parte de la flota del almirante Nelson en la batalla de Trafalgar. Queridos lectores, nuestro Arsenio Lupin va a vengarse de Holmes, que representa a Inglaterra, por la derrota que sufrió Francia en aquella batalla. Ha detectado la mayor parte de nuestras actividades como el gran ladrón que es. ¡No es momento de admirar al enemigo! Lupin nos está ridiculizando a través de los periódicos. Es que no lo comprende usted. Eso es demasiado por parte de un ladrón. Cálmese, Watson. No sirve de nada enfadarse ahora. Es el pelo del perro que le mordió. ¿Ve lo que quiero decir? Como ve, mis posesiones están vigiladas estrechamente por los policías de la Gendarmería de París. Eso me tranquiliza. Ya lo veo. Son parte de mi colección. Adoro los objetos antiguos, ¿sabe usted? Son objetos antiguos muy valiosos. Las joyas y los metales preciosos los guardo en la caja fuerte de mi banco. Pero, en fin, este anillo de diamante azul es una excepción. Y no temo que me lo roben mientras lo lleven garzado de esta manera. Tiene usted mucha razón. Déjenos ver su habitación para que podamos prevenirnos. Con mucho gusto. Síganme. Oh, esto es impresionante. En la ventana he instalado refuerzos de acero fabricados en Suecia. Le atrae la escultura. No esperaba otra cosa de un gran detective como usted. Se encontró en las excavaciones hechas en el mar Egeo. Es una rareza. Así que la guardo en mi habitación. Barón Otolec. Vemos que esta residencia está muy bien vigilada y sus joyas y metales preciosos se hallan bajo custodia en la caja fuerte de su banco. Y, no obstante, nos hace venir desde Inglaterra. Díganos, ¿por qué razón es que quería mostrarnos sus antigüedades y posesiones? Señor Holmes, lo que dice su ayudante es correcto, pero de mala educación. Para serle franco, quiero que arreste a Arsenio López. Señor Barón, desea que yo arreste a... Sí, señor Holmes. Nosotros, las clases poderosas, nunca podremos estar libre de preocupaciones hasta que ese misterioso ladrón Lopén sea arrestado. Así es que hable con personas ricas que piensan igual que yo y he conseguido unos fondos considerables. Señor Holmes, ¿es esto lo que llaman racionalismo en Francia? ¿Qué hombre tan avaro tiene que ser Otolec para permitir que otros paguen a pesar de que él sea rico? La avaricia es una virtud para los franceses. Y eso no es todo, pero el trabajo en sí mismo es una recompensa interesante para mí. Ahora es necesario hallar el rastro de Lopén. ¿Dónde? En casa del profesor Yelboa. Tengo un solo objetivo. Pero, ¿cómo? Usted dice que Lopén quería ese viejo escritorio y no el billete premiado con un millón de francos. Eso es. Primero, no hay necesidad de llevarse el escritorio para robar solo un billete premiado, ¿verdad? Segundo, el número premiado todavía no había sido anunciado en el momento del robo. Por muy listo que sea Lopén, él no podía saber que era un billete que podría ser premiado. Profesor, dígame exactamente cómo es el escritorio. Por lo que sé, el escritorio es de principios del siglo XVIII y seguramente fue propiedad de una persona de alto linaje. Discúlpeme, pero Lopén parece saber evaluar mejor que usted. ¿Qué ha dicho? Por ejemplo, ¿era este modelo? Oh, la imagen representa bien ese antiguo escritorio. Y llevaba grabadas unas letras, ¿verdad? Sí, así es. Eh, S-T-R-A-T-I o algo así. Debería ser Estradivarius. ¿Estradivarius? No querrá decir el mundialmente famoso fabricante de violines. Sí, Estradivarius. Yo también tengo su violín como buen amante de la música. Es un instrumento exquisito. Estradivarius solo hizo un escritorio para él mismo en toda su vida. Después el escritorio estuvo en posesión de Napoleón. Esta es una de esas postales que se están vendiendo en el Museo Memorial de París. Ya lo tengo. El que compró a mi padre era una imitación porque solo costó 65 francos. Solo eso. Es exactamente al revés, señorita. El que hay en el museo es una imitación para ser exhibido. El que compró a su padre es el objeto real que desapareció hace años. Entonces ese escritorio costaría en la actualidad 10.000 o 20.000 francos, ¿no? Está usted equivocado, profesor. Los expertos pagarían 500.000. No, un millón de francos por él. ¿Un millón de francos? ¡Papá! Susana, he perdido propiedades por dos millones de francos en un solo día. Papá, intenta animarte. ¡Qué desilusión! Hola, señor Holmes. ¿Lupen? ¿Lupen se encuentra en este hotel? No se puede comprobar de que el criminal haya entrado en la casa por esta ventana. Quizá no. ¿Eh? Yo soy Ganimar, el inspector en jefe de la policía paresina. Usted es el bien conocido señor Shilock. Es usted un buen bromista. Soy una persona diferente de aquel mercader de Venecia. Quiero que me llame Sherlock, o si no, Sherlock Holmes. Lo siento. Es una herida mortal. Ya lo veo. Este objeto es el arma del crimen, como usted informó, Foranfang. Discúlpeme, pero su conclusión es discutible. Señor Holmes, aquí estamos en París, y no en Londres. Desearía que no interfiriera usted en nuestra investigación. Ya hemos atrapado a un sospechoso de asesinato. ¿Un sospechoso de asesinato? Sí, así es. Atrapó la pelota antes del rebote, ¿eh? Eso suena a finismo. Inspector Ganimar. Acaba de aparecer. De acuerdo, ahora voy. Lo siento, señor Holmes. Por favor, déjeme ver al varón Gelboa. Dígame, ¿qué se ha hecho de él? Usted es Blair, su secretaria, ¿verdad? Ayer noche se quedó hasta muy tarde, ¿no es cierto? Hay un testigo. Tenía muchos documentos por ordenar antes de mostrárselos al varón, así que... Ya lo veo. Tenía usted que asesinar al varón y además robar su anillo. ¿Qué dice, inspector? Todos sabemos que fue usted la que cometió el crimen. De prisa, llévela a comisaría. Yo soy inocente. No sé nada de todo esto. No sé nada. Puede tomarse el tiempo que quiera para explicarlo en la comisaría, jovencita. Señor Holmes, lo siento, pero el caso se cierra con esto. Es mejor que consiga pronto el billete para Londres. Discúlpeme. Pero, señor Holmes... No se ponga nervioso. El juego aún está por haber. Eso no puede ser. Está insultando a esta comisaría de policía. Señor Holmes, declaro que esa mujer es el criminal. Lo juro por la comisaría central de París. Watson. Sí. Señor Ganimar, como ve, esta estatua es demasiado pesada para que una mujer la utilice como arma. Señor Holmes, dicen que un hombre puede demostrar una fuerza enorme en un incendio. No se puede saber cuánta fuerza tendrá una mujer en una emergencia. Además, había una herida en el cuerpo asesinado en la que se veía sin duda que la causa era la estatua. Puede comprobarlo. Pero la causa de su muerte no fue la herida que recibió. No diga tonterías, ¿quiere? ¿Con qué autoridad puede decir eso? ¿En qué se basa? Aquí hay pruebas halladas en la habitación del varón. Las píldoras son eficaces contra los ataques. El mayordomo admite que el varón sufría frecuentes ataques del corazón. Inspector, acaba de llegar esto. Creo que es el informe de la autopsia. Bien. En una palabra, cuando el varón tuvo el ataque de corazón, quiso llegar a la medicina, pero tropezó e hizo caer la estatua de la mesa. Cayó y murió. Creo que al caer fue cuando se hizo la herida precisamente en la nuca. Medicina. Medicina. ¿Qué le parece, señor Ganimar? ¿Y cómo se explica usted lo del anillo? Es un hecho evidente que el anillo de diamantes azules ha desaparecido de su dedo. Capitán, por fin ha sido hallado el anillo. ¿Qué? ¿El anillo? Esto fue encontrado en la jabonera, al menos eso dicen. Oh. Es un anillo magnífico. El varón se lo debió quitar cuando se bañó y luego lo dejó allí y se olvidó de él. Inspector, ¿qué vamos a hacer con esa mujer? Oh, déjenla ir. ¿Qué, señor? Idiotas, déjenla marchar antes de que se les ocurra denunciarnos. ¡Deprisa, vosotros dos! ¡Sí! Cuando mis superiores se enteren de esta metedura de pata, me veo vistiendo otra vez uniforme y dirigiendo la circulación. Tiene usted mi simpatía, señor Ganimar. Por cierto, déjeme ver ese anillo. Tenga cuidado. Después de todo, se dice que en la actualidad vale un millón de francos. Gracias. ¿Pero qué diablos hace? Tal como pensaba. Solo es una imitación. ¿Qué está diciendo? Las gotas de agua caen en forma de bola sobre el diamante. Este ha sido tallado laboriosamente, pero es un diamante artificial, probablemente una especie de zirconium. Entonces, ¿qué se ha hecho del verdadero? Me temo que ha sido sustituido por este. ¡Ah, esa mujer! La dama es la criminal. Ya lo decía yo. ¡Ah! ¡Ah! Vaya, vaya, vaya. Hay muchas cosas que no entiendo. Si la causa de la muerte del varón es un ataque al corazón, ¿por qué desapareció el anillo? Si Blair no era el criminal, ¿quién podría robar en esa casa tan estrechamente vigilada? Es una cosa que no comprendo. Lo hizo Lupén, Arsenio Lupén. ¿Qué? ¿Lupén? El misterioso ladrón acabó su trabajo justo cuando nos lo advirtió. Si el ataque de corazón fue la causa de la muerte del varón, quizá recibió un susto al ver aparecer ante la Lupén. Pero de todos modos, esto es un razonamiento mío, elemental, querido Watson. Perdón, ¿es usted el señor Holmes, verdad, señor? Le llaman por teléfono. Gracias. Tenga, gracias. Gracias. ¿Cómo se han enterado de que estamos aquí? Lupén está en algún lugar cerca de aquí. He estado esperando a esta oportunidad. Aquí, Holmes al habla. Hola, señor Holmes. ¿Le gusta el vino francés? Es maravilloso. Aunque esta sea la primera conversación que tenemos, me apetece tomar algo con usted. ¿Es Lupén? Enseguida supo mi identidad como el gran detective que es. Por cierto, tengo algo por lo que darle las gracias. Le agradezco en nombre de las feministas que haya salvado a esa joven dama de las manos de Ganimar. No tiene por qué darme las gracias. Sepa usted que seré yo quien la reste tarde o temprano. No se olvide, señor Lupén. Lo dudo. ¿Recuerda la batalla de Trafalgar? Pues quizá ocurra lo contrario, a menos que inmediatamente se lave las manos sobre este asunto. Aproveche el tiempo disfrutando del vino y regrese a Inglaterra. Saludos al señor Watson. Watson, debe estar muy cerca de aquí, en un lugar desde donde puede vernos. ¡Oh, Lupén! ¿Qué? ¿Qué? Señor Holmes. Separémonos y sigámosles, Watson. Sí, señor. Cuatro. ¡Ah! ¡Ah! Oh, Dios mío. ¿Eh? Diantré. Eso son. Sonido de la Biblia. ¡Alto, Lupén! Watson. Señor, señor Holmes. ¿Qué le trae aquí? No me hable así. He perseguido a un hombre con sombrero de seda. He estado por ahí siguiéndole. Lo siento. El hombre llegó a la entrada posterior por aquí. ¿Entrada posterior? Así que usted entró por detrás y yo por delante. Watson, entonces hemos perdido la pista. ¿A dónde cree usted que fueron? Señor Holmes, aquí hay un escondrijo. Mire. Ya lo tengo. Deben de haber escapado por aquí. Tenga cuidado, jefe. Una curvaca, buen escondrijo. Un pasadizo secreto. Un escalón de piedra. Ya lo tengo. Se han escapado por aquí. Ah, ¿es usted? ¿Cómo está usted, señor Holmes? Este es el patio posterior del varón Otolec, ¿verdad? Sí, así es. La policía se retiró de aquí poco después de la muerte del varón. Hoy estaba inspeccionando y oí un ruido extraño. Muy extraño. Ya. Habrán huido pasando por este jardín. ¿Para qué se utilizan estos escalones bajo tierra? No lo sé, señor. Hace 15 años que empecé a trabajar aquí, pero es la primera vez que veo abierta la tapa de hierro. ¿Cuándo vino el varón a vivir aquí? Hace 15 años, señor. ¿Cuándo fue construida esta residencia? Bien, eso fue... Ay, ¿por qué no mira la piedra que hay en la entrada? El nombre del arquitecto está grabada en ella. 1880. Lucien de Tange, un arquitecto. Lucien de Tange. ¿Conoce usted a este arquitecto? Siento decirle que no. Soy un ignorante en esta materia. Lucien de Tange. El señor Holmes y yo corrimos hacia la casa vacía. Un edificio delante de donde Lupin y su banda habían desaparecido. Aquí está. ¿Qué está ahí? 1879. Lucien de Tange, un arquitecto. ¿El mismo arquitecto? Esa fue una buena idea. Evidentemente, un arquitecto llamado de Tange es quien hizo este pasadizo bajo tierra. Sí. ¿Quién demonios fue ese de Tange? Holmes y yo empezamos a investigar. Este no es el arquitecto. Lo encontré. Lucien de Tange era un arquitecto de talento. Contribuyó mucho a la construcción del sistema de alcantarillado de París y fue condecorado con la legión de Ola. Aquí dice, también era conocido por ser un hombre excéntrico y actualmente se desconoce su paradero. Si todavía vive, debe tener más de 70 años. Lo comprobaremos en el cementerio. Sí. Señor Holmes, aquí está su tumba. Por aquí. Esta es. Después de todo, está muerto. El nombre superior debe ser de su esposa, Harriet de Tange. Lucia de Tange murió... No se menciona el año. Quizás su final todavía se desconoce. No lo pone. Chst. Alguien viene. No se menciona el nombre. 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 ¿La ha reconocido, señor Holmes? Sí, su color de pelo es diferente, pero se parece a la secretaria del varón, aunque ella llevaba gafas. ¡Gracias! Watson, es su trabajo tratar con las mujeres. Muy bien, no sé. Entonces yo iré. ¡Oh! ¿Quién es usted, señor? Discúlpeme, mi nombre es Watson, señorita. ¿Puedo ayudarle en alguna cosa? Perdone que le pregunte, pero usted es la señorita Blair, la secretaria del fallecido varón Otelec, ¿verdad? ¿Blair? Se ha equivocado de persona. Yo me llamo Crochile. Eso no puede ser. Debe haberme visto algunas veces en la propiedad del varón Otelec. Me temo que no. No le conozco. Es de mala educación por su parte entrar en mi casa sin mi permiso. Por favor, váyase. ¡Crochile! ¿Qué estás haciendo allí? Voy, padre. ¿Usted es el señor de Taj? Usted es un inglés, ¿verdad? No me gustan los ingleses. Váyase a su casa. Para decir la verdad, yo... ¡Váyase! ¡No quiero seguir escuchándole! Lo siento. Lo siento. ¡Crochile! Sí, padre. Dime, ¿dónde has estado? En la tumba de mamá. Hoy es el día que murió, ¿sabes? Sí, así es. Mamá se habrá alegrado mucho al verte después de tanto tiempo. Eres una chica de buen corazón. El señor Belmond vendrá pronto. Quizá me encuentre en la biblioteca. Si viniese, hazle pasar al estudio. Sí, padre. Nunca pensé que de Taj, el que construyó ese pasadizo secreto, estuviera vivo. Pero, ¿quién inscribió su nombre en la tumba? Verá, es algo común que un marido que haya perdido a su amada esposa, haga inscribir su nombre en la tumba junto al de ella. Comprendo. Eso quiere decir que de Taj amaba mucho a su esposa, ¿verdad? Y también ama a esa hija suya. Pero si esa chica es la misma persona que la secretaria del varón, Otolec... Bueno, quizá tenga alguna relación con Lupe. Probablemente. Se parece mucho a ese chico. El que nos decía que era anticuario. De acuerdo. Pida a Ganimar que haga que el anticuario lo identifique. Sí, señor. Espere, Watson. En el caso de una emergencia, le haré una señal con esto. Entendido. Belmón. Belmón. Crochil, ¿qué ocurre? Tengo miedo. El varón Otolec fue asesinado y a mí me llevaron a la comisaría. Ese ayudante de Sherlock Holmes, un inglés, estuvo aquí haciéndome varias preguntas. No te preocupes, estoy contigo. ¿Cómo está el señor de Taj? Vamos, dime. Mi padre no sabe nada. Él quiere que lo esperes en su estudio. Te entiendo. Crochil, también nuestro plan ha de ser un secreto entre nosotros. Lo sé. Creo que lo he hecho todo como tú querías. ¿Confías en mí? Desde luego que sí. Estaré en el estudio. Belmón. Crochil, si es el anillo lo que te preocupa, quítatelo de la mente. Llega tarde. ¡Ah! ¡Ah! ¡Diantre! ¿No ha visto casualmente a un hombre joven? No ha pasado ni un alma por aquí. Gracias. ¿Cómo se atreve? Déjeme ir de una vez. Puede engañar a otros, pero no a mí. ¡No siga! He oído decir que es bueno boxeando. Pega unos golpes terribles tal como era de esperar. Supe quién era desde el principio, Lupin. Usted gana, señor Holmes. Usted es el primero que ha sabido desenmascararme. Lupin, ríndase. Por las buenas. No se mueva. ¿No ve esto? ¿Eh? Mi pistola. ¿Sabes? Soy mucho mejor ladrón que usted. ¡Oh! Es magnífica. Tiene buen gusto a la hora de escoger un arma. Vamos a probarla. ¿Eh? ¡Señor Hall! Allí está. ¡Lupin! ¡Deténgase o disparo! Oh, aquí viene nuestro amigo, el inspector Ganimar. Pero eso es esperar demasiado. El paso del agua no puede ser detenido. No hay remo en esta barca. No tengo razón. Déjeme saludarle. ¡Inspector! ¡Qué cantre! ¡Maldito! ¡Busquen una barca y síganle! ¡Arresten a Lupin! ¡Sí, señor! Es de buena repercusión. Lupin, es mejor que se rinda. No podrá escapar. Ya lo sé, señor Holmes, pero por ahora el juego está empatado. No me van las pistolas. Después de todo, es suya. ¿Qué está haciendo, Lupin? El agua del Sena no le gusta tanto como la del Támesis, ¿verdad? Lupin. Ya nos veremos, señor Holmes. Señor Holmes, agárrese a esto. ¡Está en el agua! ¡Disparen! Lo cogimos. ¡Acérquense más! Es solo una chaqueta. ¿Belmán? ¿Usted? Imagino que no es necesario que me presente. Con el pelo teñido y con gafas, usted obtuvo un puesto como secretaria en la propiedad del varón Otolec. Señorita Crochill, ¿por qué no se las prueban de mí? Sé el papel que usted jugó. Evidentemente, usted robó la carta del varón dirigida a mí y se lo hizo saber a Lupin. No, se ha equivocado. Él no es Lupin. Él es... Su amante Belmond. Ese es él, o Arsenio Lupin. No, no puede ser. Él es Maxime Belmond, el ayudante de mi padre. Usted fue engañada por él. Ese hombre se hizo favorito de su padre y consiguió el secreto de las escaleras subterráneas de las propiedades del varón. Y aún más, la utilizó a usted para indagar allí el estado de las cosas. Oh, no. Belmond es un hombre agradable. No puede ser Lupin. Por favor, compréndalo. Tiene que estar equivocado. Tiene que estar equivocado. Por favor, créame. Vaya a la comisaría y testifique el hecho, o usted y su padre sufrirán las consecuencias de su culpabilidad. Por favor, espere. Mi padre no sabe nada. No deje que se entere de todo esto. Por favor. Muy bien. Entonces, acompáñame a la comisaría, señorita Korshir. ¿Quiere? ¡Taxi! Llévenos a la comisaría central de París. ¡Taxi! Oiga, hemos pasado de largo la comisaría. ¿Es usted sordo-mudo? ¿Es usted un peli? Deténgase o disparo, Lupin. Puede usted disparar, pero antes, mire un momento detrás suyo. ¿Qué? Soy yo, Lupin, de quien ahora depende su vida, señor Holmes. ¡Maldita sea! Señor Holmes, ¿quiere apearse, por favor? Lleven a casa a la señorita. Ahora, haga el favor de hacerme compañía durante un rato. ¿Se puede saber dónde me lleva? No se preocupe, todo está preparado para usted, señor. Coja cualquier barco que vaya hacia Inglaterra y ayude cortésmente a este caballero a subir en él, señor Holmes. Buen viaje de regreso a casa. Lupin, este no es el final del juego. ¡Adie, Messie Holmes! Belmón. Belmón. Lo siento, Crochille. Tengo que abandonar París por unos asuntos urgentes. He venido a decirte adiós. Tan de repente. No te vayas, Belmón. No sabré qué hacer si tú te vas. ¿A dónde vas dejándonos a mi padre y a mí aquí? Perdóname, Crochille. Te he estado mintiendo. Mi verdadero nombre es... No lo digas. No me importa quién seas, Belmón. El hombre al que amo está aquí. Eres tú. Crochille, ¿sabías quién era yo? Por favor, llévame contigo. Vayas donde vayas. Te seguiré por muy duro que sea o por muy lejos que esté. Eso es imposible. Le debo mucho a tu padre por haberme ayudado. ¿Cómo puedo separarte a ti de él en busca de mi felicidad? Además, casi no puede andar. Belmón. Pero él no se entenderá. Él te aprecia. Belmón. Siempre hemos hablado muy bien de ti. Belmón. Lo entiendo, Crochille. Le hablaré a tu padre de nosotros. Prepárate para viajar. Gracias. Lo entiendo, Angel. ¡Padre! ¡Crochill! ¿Qué es lo que te ocurre? Padre, ¿dónde está Belmón? No lo sé. Hoy no ha aparecido por aquí. ¿No ha venido? El juego ha terminado. Parece ser que se han descuidado al no saber que soy un experto en judo japonés por no hablar del boxeo. No creo que gastara mucho tiempo en volver a tierra. Después de vencer a sus hombres en esa barca. Señorita. Ahora lo entiendo. Ese anciano cerca de usted es Arsenio Lupin, no su padre. Eso no puede ser. Hace cinco años que de Tange desapareció. Probablemente está muerto. Eso no se lo hicieron saber a usted que se hallaba desde su infancia en Suiza en un pensionado. Pero cuando el año pasado volvió a esta casa de París, Lupin se hizo pasar con éxito por su padre. Esta es la historia, señorita Crochill. ¡Belmón! Es usted muy listo por haber sabido descubrirme. Pero todavía no he sido arrestado por usted. Usted, que es un ladrón de tanto renombre, debería saber resignarse a su suerte. Ya ha caído como una rata en la trampa. ¿Inspector Ganimar? Lupin, ríndase por las buenas. ¡Belmón! Señor Holmes, gracias a usted, la comisaría central de París ha recuperado todo su honor. Lleven a Lupin y a esta mujer a la comisaría inmediatamente. Espere, inspector Ganimar. La joven dama no tiene nada que ver con este incidente. No la tocará. Nunca le diré el lugar en que escondí ese anillo de diamantes azules si lo hace. ¿Queda claro? Lo siento, no puedo hacer nada. Solo le garantizo su inmunidad. ¿Dónde está el anillo? ¿Cómo se atreve? No tenga prisa. ¿Este es? Parece que por fin se ha resignado usted a su suerte, Lupin. He sido completamente vencido. Pero hágame un favor, se lo suplico. No quiero que me arresten en presencia de ella. Por favor, no lo haga. Lo comprendo. Yo mismo tampoco puedo soportar ver el final miserable de Arsenio Lupin. Gracias, señor Holmes. Le agradezco su honradez desde el fondo de mi corazón. Bien, ¿nos vamos ahora, señorita Croshiel? Belmón. 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 Ahora, vamos. Adelante, Croshiel. Llévenlo a la comisaría. Debo negarme, señor Canimar. Si insiste, por favor, haga su voluntad. Lupin, me extraña que hable tan mansamente en estos momentos. Eso no es para usted, pero si quiere, este mismo juego pueden jugarlo dos. ¡Lupin! ¡Inspector! Está subiendo. ¡Persíguelo! Lupin, ¿qué es lo que pretende? Está atrapado, Canimar. Desgraciadamente, este ascensor es de los antiguos. Solo caben dos personas. Tenga cuidado. ¿Qué? ¡Deténgase, Lupin! ¡Lupin! ¡Es cobarde por su parte, Lupin! ¡Ah! ¡Lupin! ¡Vuelva aquí! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Lupin se ha escapado! ¡Lupin ha huido! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! Venga. Ha sido lento, inspector Canimar. ¡Ey! Señor Holmes, el juego se empata con esto. Salude a Watson, su amigo Arsène Lupin. ¡Persíganlo! ¡Persíganlo! ¡Arresten a Lupin! ¡Croshy, no te preocupes! Puedes estar segura de que volveremos a reunirnos. ¡Belmón! 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 El Periódico Europeo Además, le robó de nuevo el anillo de diamantes azules que tanto le costó obtener Yo creo que usted ha subido a este transbordador del Mediterráneo para descansar y sin dejarse influir por esos rumores Ese no es usted, señor Holmes Esa es una conclusión apresurada, Watson El juego no ha terminado aún Sea un buen perdedor, Holmes En primer lugar, se desconoce el paradero de Lupin Mire hacia allá Es Crochile ¿Sabía que estaría a bordo de este barco? Naturalmente Lupin debe haberla hecho venir aquí Y él está a bordo, no lo dudo No lo entiendo No puedo esconderme ante un intelecto de tal calibre, señor Holmes ¡Lupin! ¡Belmán! Crochile Te he hecho esperar Ahora me toca a mí Lupin Esta vez su vida depende de mí Señor Holmes Parece que ha ganado este caso Pero de todas maneras Hay algo que no sabe Y es el ¿Por qué me interesé por el anillo de diamantes azules? No es necesario preguntar Es un hecho conocido que Arsenio Lupin, el ladrón, se interesó por la joya Esa es una de las razones en mi honor Pero le diré algo Ese anillo de diamantes azules no perteneció originalmente al varón Otolec Era de Detanche, el padre de Crochile ¿Detanche? Eso es Hace cinco años, el señor Detanche fue engañado por el pérfido varón y perdió toda su fortuna Entonces, desesperado, se lanzó al mar y allí murió El anillo de diamantes que llegó a la posesión del varón era un objeto legado por la amada esposa de Detanche La madre muerta de Crochile Ahora, ya sabe usted ¿Quién es el legítimo poseedor de este anillo? Belmond ¿Cómo se siente, señor Holmes? ¿Y qué le hizo ayudar así a Crochile incluso llegando a suplantar el lugar de su padre? Detanche no era el hombre excéntrico que todos suponían Era un hombre de gran corazón Como también lo es Crochile Una vez Salvó a un joven ladrón al que iban a ejecutar Sí, el ladrón está ante usted Era yo, Marcel Lupin Belmond Bien, señor Holmes, lamento que tengamos que separarnos Ya es hora de que alguien venga a buscarme Señor Holmes, le veré tarde o temprano Lupin Lupin Adiós, monsieur Holmes Señor Holmes ¿Por qué no disparo? Podría haber tirado la cuerda de la que pendía Lupin con su buena puntería ¿Y lanzar el tipo al mar con esa dulce muchacha? Bien, claro Sería difícil No se preocupe, tenemos mucho tiempo El juego aún está por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!